jolín decían que los cars estaban estaban cerca y tres cuartos de hora también andando voy a aprender a manejarlos y luego me voy corriendo a ver si encuentro fusión que me han comentado en el avión de motos de nieve a ver si me pueden acercar más a robaniemi me pegan golpetando no viene nadie ¡socorro! no veo nada con las gafas ahí vienen a por mí ¡this is very difficult! ¡ok! ¡he pasado a una! ¡oh! ¡push! 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 ¡all the way all the way! ¡ah! ¡hah! ¡aah! ¡ah! ¡oh! ¡ah! 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 No pudo más Bueno, ya ¡Oh, joder! ¿Cómo quema esto? Ya he acabado No sé si se me oirá Ya he terminado con los karts Se me han dado bastante mal Y ahora El siguiente destino es Irme a una excursión de turistas Que usen motos de nieve Para ver si me puedo unir a ellos Y adelantar mi camino Hacia Robanievi Porque estoy a 520 kilómetros Voy a poner el micro aquí Y voy a por mi mochila ¡Madre! ¡Ah! 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 Es que nunca he ido a esquiar Es que es la primera vez que he ido tanta nieve Me he unido a esta excursión Y estamos donde ayer me dieron todo esto Porque parece que van a coger unas motos de nieve Pero aún no sé muy bien a dónde van Tengo que preguntar a... Tengo que preguntar a alguien ¿Ves? Donde estuvimos ayer Hace mucho frío Fuera Niños Más motos de nieve Más menos 25 grados Vale, nos han dicho que hace muchísimo frío Y que me van a dar un pasamontañas y un casco Ha dicho que vamos Vamos a Coca-Cola Coca-Cola ¿Dónde está Coca-Cola? Finlandia, Finlandia, Finlandia Ya estoy aquí ¡Ah! ¡Cocola está aquí! Vale, 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 vale Pues sí La excursión por lo visto va Coca-Cola Y baja por aquí, baja por aquí pero yo aquí me quedo. Me voy con ellos. Yo quiero coger mi pasamontañas. Gracias por ver el video.